Debido al frente frío número 28 que trajo temperaturas de 1 grado centígrado durante la madrugada, personal de bomberos y protección civil procedió con el cierre de las principales vías rápidas. Fue a las 2 de la madrugada cuando se inició con las acciones esparciendo sal para evitar que la vialidad se congelara en los puentes ubicados en la zona norte de la ciudad, donde la temperatura descendió a los 0 grados. Las vías rápidas donde se tomaron acciones fue en el puente Luis Donaldo Colosio, Pedro Figueroa, el distribuidor vía el Venustiano Carnanza, para luego seguir en Nazario Ortiz Garza, Rufino Tamayo, María Novasol, José María Lafragua y para terminar en Periférico Luis Echeverría Álvarez. De esta manera se intentó prevenir que ocurrieran derrapes en la hora pico de la madrugada de este viernes y esto conllevará a accidentes o a carambolas en las vialidades principales. Ante las bajas temperaturas congelantes se exhorta a los conductores a manejar con precaución, así como a seguir las indicaciones de las autoridades que se colocaron en diversos puntos estratégicos. Además, durante la noche las unidades de la Policía Municipal, Policía de Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, estuvieron realizando recorridos para el operativo Carrusel al encontrarse bancos de neblina muy densos. Informo para Telezócalo, Estefanía González.